No necesito un collar de brillantes No me hace falta una casa gigante Ni andar montada sobre un elefante Solo quiero que me ames No me regales abrigos de lujo Ni de qué caso suprima el dibujo No me convencen tus falsos embrujos El amor es lo que vale Mejor te ahorras la fortuna Solo quiero mirar la luna Cásate conmigo Con los bolsillos, los híos Si verás que bastarán tus besos Cásate conmigo Sin papeles frente al río Y nada más Tu corazón Y el libro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me enamoro con tus serenatas Sin compromisos ni bodas de plata Y si resulto una mal candidata No me llamarás ingrata Mejor te ahorras la fortuna Solo quiero mirar la luna Cásate conmigo Con todos los bolsillos, los vacíos Y verás que bastarán tus besos Cásate conmigo Sin papeles frente al río Y nada más Tu corazón Y el libro ¡Suscríbete al canal! Con los bolsillos vacíos Y verás que bastarán tus besos Básate conmigo sin papeles Frente al río y nada más Tu corazón y el mío Frente al río y nada más Frente al río y nada más